A la próxima semana, Ingeniero Lisbeth Rodríguez de Badabú. Además de Jorge Falcón, que ya estaba planeada su visita, sin embargo, recuerden que le dieron los resultados de COVID justo cuando estaba en el aeropuerto para subirse al avión para venir aquí a Monterrey. Dio positivo, asintomático, pero dijo, ustedes me dicen, no, pues mejor no nos arriesgamos. Y bueno, va a estar con nosotros el siguiente programa. Cumplido, cumplido. Mi querido Adrián, ¿qué tal el video en el corte, mi querido? Bien, gracias, gracias a toda la gente que está viendo ya el video por ahí. Agréguenla a su plataforma digital favorita, dedíquenla. Si se portaron mal en su relación anterior, se la van a dedicar ustedes, pero en todos lados encaja. En todos lados, claro. Esas cancioncitas que en el estado de ánimo que estés y en cualquier experiencia que hayas tenido siempre va a quedar ad hoc. Es correcto, va a quedar como Aníbal Dejan. Perfectísimo. Pues para que lo sigan viendo, lo sigan viendo, lo sigan disfrutando. Ya están llegando comentarios, de hecho, hablando muy bien del video. Vaya ya a todas las plataformas digitales. ¿Y cómo le va a poner en el buscador? ¿Así nada más? Saludos a mi ex. Saludos a mi ex. Está bien sencillo, dice. Saludos a mi ex, la que dijo que sin ella me iba a ir de la patada. Se creía indispensable, pero estaba equivocada. ¡Sáquenlas por favor! Eso. ¿Se antojó, fría? Muy bien. La semana pasada, mi querido Edwin, estuvo con nosotros tu esposa. Ah, pero ahí traigo un reclamo anotado. Para Adrián. Es correcto. Que los muslitos y que las piernitas. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy un instrumento de la producción, Edwin. No quiero ser chismoso. No, no, no. Pero mira, yo soy un títere de la producción. No, no, está bien. Y la producción ni le gustan, de hecho, a las mujeres. Su chícero ni trae pila para empezar. Sí, sí, yo sé. No, pero Juan, no. Fue con todo respeto, con todo respeto. Ah, sí, 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 sí. ¿Se quiso desquitar de que le decíamos todo menos Freezer? Todo. Espérate, Adrián. Ay, Dios. Fue un gargajillo, ingeniero, perdóneme. Qué asco. Él fue el único, de hecho, ahora que lo mencionas, Edwin Luna fue el único que conocía a Freezer, el villano del que me hizo hacer. Por eso me pegó tu traición de la semana pasada. Y yo fui el que te apoyó. Ya sé, hombre, discúlpame. No parecía Freezer. ¿Qué parecía Edwin? No, mira, de entrada tenía una cola así media deforme, que tenía que andarla agarrando a la silla. Pero él venía de aladino y yo sabía que le gustaba a Goku Dragon Ball Z porque en su WhatsApp tiene a Goku o tenía a Goku y no fue así ya. Si no hubiera sido por Edwin, nadie conocía. Sí se alcanzó a ver, ¿verdad? Una disculpa para... Sí estaba como muy empinadillo. Está muy feo y quiero pedirle una disculpa a todos los televidentes que alcanzaron a ver el pollito. Tenemos la repetición. El pollito que salió de la boca de Adrián a mi pie. Tenemos que ir a repetición. Eso, eso. Eso no era un pollito. Eso. No, no está la gallina ya. Eso, eso está aquí. Y exijo que lo limpies. Ingeniero, no son tiempos porque sobre todo tenemos que cuidar la... ¿Pero por qué me escupe? No, no lo escupí. No me escupa. Estaba preparando algo y se fue. Mejor vámonos a la sección de preguntas.